Tu palabra es pan que me alimenta, con tu cuerpo y tu sangre me comportas y me haces vivir tu misma vida. Dios no tiene la muerte del pecado, sino que digo que se convierta, que se convierta y que digo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que nos llama a la conversión, esté con todos vosotros. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Estas palabras del Salmo 29 nos ayudan a obtener la actitud adecuada para comenzar la aceleración de estos arados misterios. Señor, ten piedad de mí. Es una súplica que a Jesús le dirigía a mucha gente. Ten piedad de nosotros, Señor, porque creemos poco, amamos poco y somos poco generosos. Tú que has venido a sanar los corazones oprimidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Le pedimos, Señor, continuar las obras de penitencia que hemos comenzado con tu benevolencia, para que la práctica que observamos externamente vaya acompañada de la sinceridad de corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías Esto dice el Señor Dios Grita a pleno pulmón, no te contengas, alza la voz como una trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados, consulten mi oráculo diario, desean conocer mi voluntad, como si fuera un pueblo que practica la justicia y no descuida el mandato de su Dios. Me piden sentencias justas, quieren acercarse a Dios, ¿Para qué ayunar si no hacéis caso? ¿Mortificarnos si no te enteras? En realidad, el día de ayuno, hacéis vuestros negocios y apremiáis a vuestros servidores. Ayunáis para querellas y litigios, y erís con furibundos puñetazos. No ayunéis deste modo, si queréis que se oiga vuestra voz en el cielo. ¿Es ese el ayuno que deseo en el día de la penitencia? ¿Inclinar la cabeza como un junco, acostarse sobre el saco y ceniza? ¿A eso llamáis ayuno, día agradable al Señor? Este es el ayuno que yo quiero, soltar las cadenas injustas, desatar las correas del yugo. Liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo, y no desentenderte de los tuyos. Entonces surgirá tu luz como una aurora, enseguida se curarán tus heridas, ante ti marchará la justicia, detrás de ti la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá, pedirás ayuda y te dirá, aquí estoy. Palabra de Dios. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú, oh Dios, tú no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Buscad el bien, no el mal, y viviréis, y el Señor estará con vosotros. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los discípulos de Juan se le acercan a Jesús preguntándole ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo ¿Es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Palabra del Señor. La respuesta que Jesús da a estos discípulos de Juan Bautista puede parecer a primera vista que no entra dentro de los planes de Jesús el ayuno como una de esas formas de culto y de respeto a Dios que era común no solamente en el judaísmo sino también en otras religiones. Es así. No le interesa a Jesús el ayuno. Por lo pronto, él en el inicio de su ministerio después de ser bautizado fue al desierto donde nos dicen explícitamente los evangelistas que tuvo un ayuno prolongado de 40 días y 40 noches y ello para estar más en contacto con su padre estar más receptivo a lo que su padre le quería comunicar y también fuerte frente a la tentación. Sitúan efectivamente en el desierto en esa época de ayuno los evangelistas unas fuertes tentaciones que trataban de apartar a Jesús de la forma concreta en que el padre quería que desarrollara su misión hacia unos caminos más favorecedores hacia la persona de Jesús cosa que él con toda fortaleza rechazó. No solamente entonces sino que también el miércoles de ceniza nos ha hablado del ayuno no precisamente para decir que no lo hagamos sino para decir que no lo hagamos mal que es exactamente la misma línea en que hablaba Isaías o mejor dicho el señor por medio de Isaías a su pueblo le pedía al señor a Isaías que denunciara los pecados de su pueblo y lo que denuncia Isaías con respecto al ayuno es precisamente la inconsecuencia de quienes lo practicaban creyendo que estaban haciendo una cosa buena ¿por qué? pues porque estaban mezclando ese hecho de ayunar con toda clase de pecados faltas de respeto a sus servidores disputas crímenes ¿cómo se puede tratar de ser agradable a Dios por un lado ayunando y por otra cometiendo pecados contra los mandamientos de la ley de Dios? no puede ser eso que es también lo que en definitiva hablando del ayuno el miércoles de ceniza Jesús denunciaba es posible hacer cosas buenas pero hacerlas mal y por eso denuncia la forma de ayunar que tenían los fariseos de formar la cara ponerse tristes para que se note que están haciendo ayuno y de esta manera tener buena reputación entre sus compañeros entre su gente así no dice Jesús así no que vuestro ayuno lo note vuestro padre que está en los cielos no los demás porque de esta manera vuestro padre os lo pagará hoy no es precisamente un tiempo en el que se ha apreciado el ayuno a no ser en forma de dieta para tener un cuerpo 10 eso sí entonces sí todos los sacrificios que haya que hacer por conseguir un buen tipo estupendo pero ayuno por motivos religiosos no es nada difícil ver por ejemplo este viernes este miércoles de ceniza que era día de ayuno no era difícil ver las terrazas de los bares llenitos de gente que estaban no ayunando tranquilamente porque estaban comiendo cosas entre horas que evidentemente en día de ayuno no está permitido no tiene buena prensa ni el ayuno ni la abstinencia en nuestros días a pesar de que se recuerde y se diga a pesar de que la iglesia la madre iglesia con tanta comprensión haya reducido a los mínimos imprescindibles esos signos de penitencia cada vez queremos menos penitencia y solo queremos hacer lo que nos apetece y lo que nos gusta malos tiempos para una conversión sincera y auténtica naturalmente no se trata solo de hacer materialmente el privarse de ciertas cosas se trata de que el corazón esté también presente en esos gestos de conversión y esto es lo que estaba pidiendo Isaías lo que pide Jesús que tantas veces nos habla de que los actos externos si no están acompañados de una conversión del corazón no valen se trata por lo tanto de que en nuestro interior con sinceridad busquemos lo que Dios quiere y Jesús nos dice que hay ciertamente unas cosas unos comportamientos necesarios para poder hacer lo que Dios quiere que es amar amar a Dios sobre todas las cosas y amar a los demás como Cristo nos quiere a nosotros una condición la hoy escuchábamos ayer indispensable para poder estar en esa onda es el acostumbrarnos a decirnos no Jesús lo dice con toda claridad es una condición imprescindible el que quiera seguirme que se niegue a sí mismo o me su cruz y se venga cada día nos solemos acordar más de lo de tomar la cruz a veces porque es que la cruz nos viene la queramos o no y entonces nos acordamos y claro hay que llevar con paciencia la cruz pero no nos solemos acordar yo diría que nada de ese negarnos a nosotros mismos no es práctica corriente entre nosotros el acostumbrarnos a decirnos no cuando éramos niños la mayoría de nosotros se nos decía que eso era mortificarse sacrificarse hacer sacrificios no hoy no parece que esté de moda y sin embargo es fundamental para domeñar nuestro egoísmo que siempre busca hacer lo que le apetece si queremos amar no podemos estar haciendo y buscando y queriendo solo nuestro capricho y lo que nos apetece no puede ser amar requiere sacrificarse y si no estamos acostumbrados al sacrificio no amaremos ni a Dios ni a los demás así de claro es por lo tanto necesario para seguir la senda de Jesús aprender a decirnos no en muchas ocasiones algo así como los que quieren ese cuerpo 10 en los gimnasios se machacan como suelen decir a base de ejercicios repetitivos de subir y bajar pesas o los aparatos o en fin esas cosas que hacen entonces eso va fortaleciendo la musculatura pues digamos que de alguna manera la voluntad necesita también estos ejercicios de fortalecimiento para hacer frente a las nuestras pasiones que reclaman siempre el querer hacer lo que nos gusta lo que nos apetece para poder ser dueños de nuestra vida tenemos que aprender a decirnos no muchas veces de esta manera la voluntad se va fortaleciendo y está más dispuesta cuando llega la llamada de Dios a decir sí a lo que tenemos que hacer aunque no nos apetezca y no a lo que tenemos que negarnos aunque tengamos muchas ganas de ello sin ese ejercitamiento sin ese ejercicio continuo llegará la tentación y no tendremos fuerzas para decir que no de esta manera es como encuentra en su sitio el ayuno y la abstinencia pero practicados con sinceridad muchas veces supongo que habrán oído comentar gente que ah pero si a mí no me gusta la carne además a mí con lo que me gusta el pescado y muchos dicen que como una mariscada no no es romper abiertamente la abstinencia pues nada mariscada que te crío pues mire usted no está haciendo abstinencia a pesar de que materialmente esté cumpliendo lo del no comer carne pero no está haciendo abstinencia es sacrificarse ser sobrios en el comer los viernes del tiempo de cuaresma es ese sacrificio fundamental que se nos pide no el único nunca nadie nos ha dicho que no podamos hacer otros sacrificios ojalá que hagamos muchos más pero ese el probablemente en muchos hoy lo que sea meritorio sea precisamente el obedecer esa norma se entienda o no se entienda bueno pues yo obedezco y además desde el corazón procuro vivir sobriamente procuro negarme a mí mismo es lo mismo que pasa con el ayuno aunque se ha quedado reducido como digo a los mínimos solo el miércoles de ceniza y el viernes santo pero nadie nos prohíbe que hagamos más días ayuno probablemente lo necesitamos el privarnos de 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 comer de o de las golosinas o de lo que nos apetezca tanto sustituirlo por esos platos que a lo mejor nos apetecen menos el caso es decirse no porque es ahí donde tiene sentido siempre que sea una búsqueda del estar más dispuestos a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra ciertamente esto nos cuesta mucho nos cuesta trabajo nos hemos vuelto tan tan autocomplacientes tan buscadores del bienestar que eso de decir no a algo que nos gusta y nos apetece nos cuesta una barbaridad pues bien razón de más para que le ofrezcamos a Dios ese sacrificio que a él le gusta y que por lo tanto quien ve que con buena intención y con buen corazón lo hace le ayuda a superar sus demás deficiencias y debilidades no olvidemos que esto en la lucha contra el pecado ocupa un lugar muy especial siempre que se haga con el corazón puesto en el deseo de agradar a Dios oremos con espíritu y humildad al Padre de nuestro Señor Jesucristo dador de todo bien por toda la Iglesia para que en este tiempo santo y propicio de la cuaresma renueve su vida cristiana buscando responder adecuadamente a la llamada a la santidad que le hace su maestro roguemos al Señor rogamos óyenos por los pastores de la Iglesia para que muestren siempre en su obrar y su hablar una gran pasión por ser fieles en todo al ministerio recibido roguemos al Señor rogamos óyenos por los gobiernos de este mundo para que reconociendo humilde y sinceramente sus errores estén en condiciones de emprender una búsqueda apasionada del bien común roguemos al Señor rogamos óyenos por los hermanos más desfavorecidos de nuestras comunidades para que encuentren en todo momento la comprensión y ayuda fraterna que les ayude a ver cómo Jesús se ocupa de ellos roguemos al Señor rogamos óyenos por los que se han alejado de la casa del Padre para que comprobando que lejos de él todo es fracaso y oscuridad vuelvan por el sacramento de la reconciliación roguemos al Señor rogamos óyenos por todos nosotros para que practiquemos el ayuno como Dios quiere acompañado de las buenas obras y la lucha contra el pecado roguemos al Señor rogamos óyenos Señor y Dios nuestro ten compasión de nuestras debilidades y ayúdanos a volvernos a ti por Jesucristo nuestro Señor Amén A ti levanto mis ojos a ti que habitas en el cielo a ti levanto mis ojos hoy espero tu misericordia ¿Cómo están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores? Así están nuestros ojos en el Señor esperando su misericordia Orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor nos va a dejar el sacrificio para la banca y la alegría y ofrecemos Señor el sacrificio de nuestra observancia cuaresmal que vuelva más aceptables a ti nuestros corazones y nos haga más diligentes en la penitencia por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario darte gracia siempre Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena y como eres rico en misericordia ofrece siempre tu perdón e invitas a los pecadores a confiar solo en tu indulgencia Nunca te has apartado de nosotros que muchas veces hemos quebrantado tu alianza y por Jesucristo tu Hijo nuestro Redentor tan estrechamente te has unido a la familia humana con un nuevo vínculo de amor que ya nada lo podrá romper Y ahora mientras le ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación alientas a esperar en Cristo Jesús a quien se convierte a ti y le concedes ponerse al servicio de todos los hombres confiando más plenamente en el Espíritu Santo Por eso llenos de admiración ensalzamos la fuerza de tu amor y proclamando la alegría de nuestra salvación con todos los coros celestiales cantamos el himno de tu gloria diciendo sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosanna en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Señor que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrame sobre ellos la fuerza de tu espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado hijo Jesucristo en quien nosotros también somos hijos tuyos aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti nos amaste hasta el extremo tu hijo que es el único justo se entregó a sí mismo a la muerte aceptando ser clavado en la cruz por nosotros pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza él mismo quiso celebrar la pascua con sus discípulos mientras comía con ellos tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y se lo dio diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros el mismo modo acabada la cena tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues al hacer el memorial de tu hijo jesucristo nuestra pascua y nuestra paz verdadera celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos y mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos dios fiel y misericordioso la víctima que reconcilia a los hombres contigo mira bondadosamente padre misericordioso a quienes unes a ti por el sacrificio de tu hijo y concédeles por la fuerza del espíritu santo que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro papa francisco nuestro obispo carlos y sus obispos auxiliares ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti santos entre los santos del cielo con Santa María la Virgen Madre de Dios con los apóstoles y con todos los santos y con nuestros hermanos difuntos especialmente Cristina y Julián que confiamos humildemente a tu misericordia entonces liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación de Jesús y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con vosotros daos de todo corazón la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros que quitas el pecado que quitas el pecado que quede por la paz ellas en Kem bicicleta en elimately que la paz que la paz o la paz que quedas en el pecado que la paz se trató deIP Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Desde el hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi suplicar. Mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su palabra, mi alma aguarda al Señor. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, porque del Señor viene la misericordia y la redención copiosa. Y el redimirá a Israel de todos sus delitos. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me conduce hacia fuentes de agua viva y me apacienta. Me protege de todos los peligros porque me quiere. Me protege de todos los peligros porque me quiere. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Le pedimos, Dios Todopoderoso, que la participación en este sacramento nos purifique de todo pecado y nos disponga a recibir los auxilios de tu bondad por Jesucristo nuestro Señor. Un aviso, mañana, sábado, 9 de marzo, 13 Televisión les ofrecerá desde la Catedral de Oviedo, a partir de las 11 de la mañana, la misa de beatificación de nueve seminaristas mártires del siglo XX. La ceremonia estará presidida por Monseñor Ángelo Becciu, cardenal prefecto para las causas de los santos, y concelebrada por Monseñor Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo. Por este motivo, mañana no se retransmitirá la misa desde esta basílica. Inclinaos para recibir la bendición. Dios de misericordia, en tu pueblo de continuamente gracias por tus maravillas, y teniendo presentes mientras peregrina los antiguos preceptos, merezca llegar a contemplarte eternamente por Jesucristo nuestro Señor, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz. ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina